¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te doy gracias Señor Y otras vidas me das No tengo nada Señor Solamente mi sed Como tengo Señor Tómalo por favor No tengo nada Señor Solamente mi sed Como tengo Señor Tómalo por favor Ya estás para ti Señor Juntamente con un son de Cristo Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Le adoro Jesús Le adoro Jesús Mientras vida me das No tengo nada Señor Solamente mi sed Como prenda Señor Tómalo por favor Tómalo por favor No tengo nada Señor Solamente mi sed Como prenda Señor Tómalo por favor ancy Tómaloaro Tómalo por favor Tómalo por favor S INTRO Tómalo por favor Gracias.